Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Girando fuera de control. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado como quitas la iniquidad de tu casa. Job 22.23 ¿Sientes que te estás alejando de Dios? ¿Te encuentras demasiado ocupado o demasiado cansado para orar? ¿Estás volviendo a tus viejos hábitos pecaminosos? ¿La vida es abrumadora y sientes que estás fuera de control? Si es así, corre a Jesús. Arrodíllate y confiesas tus pecados. Dile a Dios cuánto lo amas y que lo necesitas en tu vida. Él siempre está listo para responder al clamor de sus hijos. No hay pecado demasiado grande o demasiado horrible para que Dios lo perdone. Con profundo arrepentimiento y fe sincera, encontrarás en tu corazón la paz y el gozo que estás buscando. No escuches las mentiras del diablo que es demasiado tarde o mi pecado es demasiado grande o tal vez Dios no me ama. La verdad es que Jesús te ama tanto que no puede imaginar el cielo sin ti. Él está a tu lado deseoso de escuchar tu confesión y perdonar tus pecados. Decide hoy vivir tu vida totalmente rendida a Jesús, ya que esta es la única forma de experimentar la verdadera alegría y felicidad. Cualquiera otra opción está llena de dolor, lágrimas, angustia y desesperación. Pero no te rindas. Jesús es la respuesta. Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!